En el Salón Auditorio del GAT Municipal de Quirindes se desarrolló el UNECÍVICO en presencia de trabajadores, concejales y ciudadanía en general. Aquí el primer personero municipal, Dr. Manuel Casanova, brindó a los asistentes el informe de actividades desarrolladas durante la presente semana, en la que destacó la firma de la autorización del Consejo para el endeudamiento con el Banco de Desarrollo Ecuador para dotar del líquido vital a la parroquia Viche. 2 millones 524 mil 100 dólares los Estados Unidos de Norteamérica para el mejoramiento y ampliación del sistema de comportamiento de la parroquia Viche de Tandón, para esta parroquia que hace poco nomás cumplió cerca, si no me equivoco, 75 años de parroquialización, 75 años que han venido reclamando servicios básicos en la administración, este gobierno de la Revolución Ciudadana es la que logra llegar con este servicio básico a esa comunidad. En este acto el alcalde de Quirindes también se refirió a los trabajos de asfaltado que se ejecutan en el sector nuevo Quirindes, cambiando así la imagen y mejorando la movilidad en este sector. Los representantes de los departamentos de turismo y educación realizaron el acto de premiación para las seis señoritas que participaron en el evento Reina del Carnaval 2016. Terminado el acto cívico, el doctor Manuel Casanova procedió a brindar atención a las comisiones de comunidades que llegaron a solicitar mejoras para sus sectores.